Hola a todos y bienvenidos al let's play de Pokémon Blanco, digo Pokémon SoulSilverDualRandomLog Bueno, otra vez, insisto, disculpas por no subir capítulos de la serie Pokémon Blanco Ha pasado mucho tiempo, casi una semana o creo que ya la semana que no he subido capítulos de Pokémon Blanco Ya lo expliqué tanto por Facebook como en el video de Pokémon Showdown Que tuve problemas con la cámara, con el software, el programa que hace la grabación Tuve problemas que ni siquiera pude hacer el en vivo del Showdown Así que ni modo, además tampoco he tenido tiempo de entrenar a... Ya los tengo entrenados, me falta entrenar uno o dos Pokémon Tenerlos a la par que los demás, ya para continuar con la serie Porque está en una situación demasiado delicada aquella serie Pero bueno, dejemos de hablar Y como verán, si vieron el capítulo del Showdown Vieron que perdí de manera estúpida, sí, estúpida, lo perdí Lo tenía ganado, la neta, lo tenía ganado Pero bueno, ni qué decir Vamos a... Entonces, Jan, el Pita fue la que murió Y vamos a moverla a la caja de los muertos A ver, vamos a cambiar de caja Y Jan, como murió, como Showdown, lo voy a dejar aquí abajo Nos devolvemos a la caja 1 Pero el equipo actual sigue manteniéndose la misma Eso es lo bueno Entonces voy a dejar en la caja A Toby, lo voy a dejar en la caja Voy a cuidar a Toby más que nada Y voy a continuar con el mismo equipo de siempre Que posiblemente ahora evolucione ¿Cómo se llama? El Pusillena ¿Cómo se llama? Gilbert Posiblemente evolucione Así que bueno Para los que no se dieron cuenta en el combate Showdown Todavía no nos llegamos Hubo algo raro Hubo algo raro El cual no me da problema Pero sí me molesta El que Punky Man Tenía un Ulcering Y utilizó un ataque Que no tiene Y es más potente Utilizó un ataque llamado Brutal Swing O algo así Es un ataque tipo fantasma Que no sé cuánto hace daño Se equivocó en ponerle En lugar de ponerle lengüetazo Que hace 20 Y Brutal Swing hace como 60, 80 Pero bueno Como le digo Ni modo Yo ya le dije Que hay que Que hay que revisar bien los equipos Antes de combatir el Showdown Porque en realidad Si yo fuera otra persona Yo hubiera dado Que él hubiera perdido el combate Pero bueno Yo también pude haber perdido el combate Si él hubiera utilizado El ataque de Combate contra el rival Hablando de Punky Si él hubiera utilizado el ataque de Ataques Furia Tal vez me hubiera hecho el mismo daño O más Entonces el combate Hubiera sido Hubiera sido igual el combate Así que Da la misma Pero si Si le dije Que hay que tener mucha atención En los movimientos Naturaleza Y otras cosas De los Pokémon Que hay que ser justos Más que nada Y más cuando ya llevo Dos Pokémon perdidos Pero no pasa nada El equipo Ya vio en el equipo No hay cambios En el equipo actual Así que Mientras No me vean problemas Aquí en esta serie No pasa nada Si ya está bien Ya es hora de que gane una Pero Está bien Mi equipo sigue bien Estable Un Crobat Vayan Vamos con Dragon Digo Furiadragón Casi lo debilito Y vamos con Placaje No le quité Nada de salud Vamos con Placaje Se confunde Vamos con Furiadragón Mordisco Voy a tener que Cambiar de Pokémon Hay que recordar Que el líder Era el gimnasio El otro Está al Al 19 Creo yo Por ahí en el 19 Viene con GiuDude Vamos a cambiar A Paul Vamos a la segura Con Ball Algo y tal Algo ando agripado Así que Voy a tomar Medicina Cuando termine Este capítulo Entonces como le digo Ya le dije Que hay que Ser justos En todos los Pokémon Y pues no pasa nada Mientras mi equipo Pueda pasarse El juego No pasa nada Ya cuando un Pokémon Importante muera Entonces si pasa algo Como ahorita Que no leí Quien iba Voy a poner a Punky Kabuto No era buena idea Pero Voy con Movimiento Sísmico Fortaleza Seguimos Con movimiento Sísmico Y debilitado Odio a los débiles Ya sean Pokémon O entrenadores Da igual Seré fuerte Y caberé Con los de Klenkes Eso también va a poder El equipo Rocket Son fuertes Cuando están en grupo Pero si están Solo Son unos cobardes Hay que acabar Con ellos Y tú siempre Estás molestándome Pues Fuera de mi vista Tú también pagarás Las consecuencias Bye bye Vamos a regresar A curar Entonces Aquí el punto Es divertirnos Nomás que pues Si Si hay que tener Cuidado Con todo El objetivo De esta serie No se trata De ganar O perder El showdown El objetivo Es pasarse Esta serie En random Lo convidas Y ese es el detalle Entonces Sigo manteniendo Un equipo fuerte El más probable El primero Que veo Que es probable Que muera Es Kilbar Pero bueno Llegamos en Sina Ya capturamos Aquí Para recordar Y debí haber checado Cuántas pokebolas Tengo Cierto Debí haber checado Pero vamos a ver Con Kilbar Lo tengo al 13 Dejamos a ratito Voy a devolverme En la tienda Porque quiero Quiero revisar Si puedo comprar Al menos 10 pokebolas Porque después De este Del bosque Viene Un pueblo Una ruta Y ahí puede haber Captura Ahora tiene que haber Captura De estas De estas Aquí hay ¿Cuántas pokebolas Tengo? 14 Con unas 10 Más Estaría bien Nos dan Una norbol Ah Es cierto Hay que ir Con Con el Señor Este El viejo Aquí hay una Mongori Blanca Muy bien Y ahora hay que Meternos a la casa De este señor Para que nos den Las pokebolas Que hizo Peso Muy bien Y hay que Ahora Darle Más Mongoris Voy a darle Las verdes Acabas que Las blancas Lo estoy agarrando Queda rato Le damos Las verdes Listo Y vamos A ver Cuantas Pokebolas Tengo Pokebolas Dije Tres Pesobol Y una Rapidbola Rapidbola Hace que capture Pokémon Que tienen Velocidad Muy alta Y la Pesobol Que tengan Mucho Peso Entonces Está bien Si me sale Un Pokémon Parecido A Stilix Puede ser Bueno Así que Continuamos Aquí viene Lo de los Farfetch Si no me Equivoco Ah Que voy a hacer Mi jefe Se va a poner Furioso Los Farfetch Que cortan Las bolillas Para obtener Un carbono Oído Hacia el bosque Podrás Atraparlos Ok Vamos a Atrapar A los Farfetch Atrapa A los Farfetch Entonces Aquí está Uno Ok La única Forma Atraparlos No lo Entendí Es Acorralarlo Si no me Equivoco Ok Vámonos No Pokémon Debí haber Comprado Repelentes Cierto Huimos Huimos Vámonos Por acá Debí haber Comprado Repelentes Ahí está El Cloyster Huimos Vamos Con la Bolsa Y No Tengo Ningún Maldito Repelente ¿Cómo era Esto De los Farfetch No recuerdo Cómo era Quiero checar Algo abajo Antes que nada Huimos Me voy Me voy a Encontrar Con Muchos Pokémon Aquí Una Vaya Sanama Vámonos Por acá Aquí está Otro Farfetch Ah Es cierto Que no me Mire Es verdad Si no Me mire El Farfetch Lo atrapo O era A espaldas Del Farfetch Así Ahí está Ahí atrapamos El Farfetch Entonces Hay que atrapar A este Ok Ahí ya está Volteado Hacia Hacia Ese lado Así que Si nos Damos la vuelta Por aquí Lo podremos Atrapar Así de Facilera Bueno Que nos Vas a Dar El Corte Es cierto El movimiento Corte La M01 Corte No voy A leer No puedo No puedo Hablar Mucho Así que Tengo que Hacer Corte Aquí Mi pregunta Es Alguien puede Aprender Corte Lo dudo Bastante Punky Bueno No creo que Aprenda Muchos Movimientos Buenos Se lo voy a Poner A Punky Por Foco Energía Poder Aguata Dura Foco Energía No pasa Nada Que tenga Corte Igual Igual Es Buen Movimiento Es Mejor Agarre Pero Bueno Ok Ahí es donde Está Celebi Una Tu Vaya Seguimos El combate Seguimos Seguimos Caminando Por aquí No voy A Atrapar Digo No voy A Pelear Ahorita Hoy es Sábado Y Sábado Es De Chivas Hoy juegan Hoy juegan Pero muy tarde A las Siete Más o Menos Juegan Que Hueva Aquí hay un Objeto El cual Te miré De este Lado Un Gorebiz Ocupo Un buen Pokémon Para el Chowdown El Chowdown Va a ser Muy Pronto Posiblemente La próxima Semana Hablando De Próxima Semana Va a haber Unos Problemas De Los que Ya tengo Algunos Problemas No sé Cómo Le vamos A hacer Pero Yo no Voy a estar Disponible Lo que Es Viernes Sábado Domingo Lunes Martes De la Otra Semana Posiblemente Miércoles Voy a estar Inactivo Fuera De La Ciudad Entonces No sé Cómo Le vamos A hacer Si Adelantar Capítulos Si Subirlos En el Día La verdad No tengo Idea Voy a hablar Con Pokémon Pokémon Blanco No va A ver Eso Si Bueno Tal vez En esta Semana Si Pero La próxima Semana No Y Esto De Pokémon Soul Silver Lo voy A platicar Con Pokémon De acuerdo Me conteste Los mensajes Voy a hablar Con él Aquí está De la Chica Kimono No voy a leer Mano gripado Aunque Vamos a ayudarla Y Gible Le dice Dónde Están Gible No te vayas Quédate Aquí Ratio Suma Bien Especial X Not bad Pero Si nos vamos Por acá Va a haber Otro Objeto Hay una regla Especial Hay una regla Especial Que no he Platicado Es muy Poco probable Que pase Algunos Ya lo Saben Es que Ahorita Me están Apareciendo Constantemente Pokémon Sale Y hay una regla Especial Bueno Al menos En mi Canal Si me sale Un shiny Se puede Capturar Aunque ya Ya he capturado En esta Ruta Claro Para que se Capture un shiny La probabilidad Es muy 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 Chica Huimos Este nos va A enseñar Cabezazo Creo yo Cabezazo Golpecabeza Más bien Ah Ya Tengo Que dárselo A uno Golpecabeza ¿A quién Se lo doy? Bueno Todavía no Primero Terminamos De De ver Los Pokémon Y ya Después veo A quién Le doy Golpecabeza Pero hay que Tomarle en cuenta Golpecabeza Es un buen Movimiento Todo depende Del Pokémon Que vaya A capturar En las siguientes Rutas Yo voy a Capturar La muerte Todos los Que pueda Porque No Quiero Perder Otra vez Pero si Pierdo No pasa Nada Mientras Yo me mantenga vivo En esta serie No pasa Nada Los únicos Que voy a mantener Vivos Seguros Les voy a decir Una vez Va a ser Ratiosu Ratiosu Y Punky Lo tengo que Mantener Por cuestiones De que Por regla Por regla Lo tenemos Que mantener Ya Si se muere Es punto Y aparte Pero por regla Lo tenemos Que mantener O sea No darlos Como opciones Para que Se mueran Y El Y en Polion Lo voy a mantener También Así que El resto Hay que tener Cuidado El Si fuera Perder Esta Ya ruta Nueva Voy a checar Otra vez Ruta 34 Todavía No voy A entrar Porque Quiero Primero Entrar A la Tienda De allá A ver Si puedo Comprar Super Bolas El cual Lo dudo Mucho 5 Pokémon Vamos Con Furia Dragon Executor Vamos Con Hilbert Tiene Mordisco Sudogudo Tengo Apol Vamos Si La Segura Me Agotar Flareon Flareon Vamos Contestar Espero Que No Se Mate Ok No Se Mató Dark Cree Es Un Buen Pokémon Aquí Hay Otro Entrenador Digo Ahorita Vuelvo A capturar En Esta Ruta Tengo Que Ver El Supermercado A ver Si Puedo Comprar Lo Bueno Supermercado La Tienda A ver Si Compro Otro Tipo De Pokébolas Vamos Con Furia Dragón Debilitado Mashup Con Mashup Con Quien Pudiera No Tengo Pokémon Para Mashup Más Tenemos Arretioso Aguanto Cuidado Cuidado Furia Dragón No No Pasa Nada Así Que Continuamos Otro Entrenador Más Y Kada Seguimos Con Furia Dragón 17 Menonat Cambiamos Por Dark Crew Ascuas Debilitado Muy Fácil Ok No Quiero El Teléfono No Quiero Que Me Estén Marcando Al Fácil Teléfono Abuelo Ah Mira Es Lira Que Bien Que Hayas Vuelto El Pokémon Que Me Dice Está Muy Bien Y Tú También Tienes Muy Buen Aspecto Ah Ulises Voy A Presentar Este Ulises Entrenador de Pokémon Ven Conmigo Voy A Decirlo Si En Resumen No Puedo Hablar Ya Saben Abuela Te Te Presento A Mi Amigo Fien Son Bueno Ok Seguimos Con La Discusión Y Nos Va Decir Que Es Una Guardería Pokémon Que Si Lo Dejamos Tenemos El Número De Lina Ok No Pasa Nada Ya Saben Que Es La Guardería No La Voy A Utilizar La Verdad Ok No Quería El Número De La Guardería Pero Bueno Aquí Está El Policía Que Este Policía Nos Reta De Noche Así Que Hay Que Ten Cuidado Cuando Nos Rete De Noche Creo Que En Pokémon Cristal En Pokémon Cristal Me Mató Un Pokémon Creo Yo Que Me Mató Un Pokémon Ese Desgraciado Todo Por Confiarme Pero Bueno Laguner Lucario Es tu Chamba Malicioso Toma 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 Rocas Quiero Bajarle La Velocidad Crítico Debilitado No Quiero Dar Mi F*** Número Ciudad Trigal Bueno Bueno Ponky Man Se Quedó Aquí Pero Yo Voy A Continuar Tantito Más Porque Quiero Capturar El Pokémon De Ruta Ya Se Me Calló El Audí Foro Entonces ¿Cuál Es La Tienda La Super Tienda El Equipo Rocket Lo Que No Recuerdo Es Que Si Ya Viene El Combate De Gimnasio No Todavía No Por Aquí No Aquí Es Donde Se Consigue La Bici Pero Quiero Entrar A La Tienda De Ser Ese Edificio No Se Me Ocurre Otro La Verdad Si Aquí Es Muy Bien Repelente Me Me Vendría Bien Pero No Hay ¿Tú Que Vendes? No ¿Qué Vendes? Te Pregunté No Quiero No Que Quiero Vender A Esto Me Refería Siete Vámonos Súper Repelente O Máximo Repelente Yo digo Que Repelente Es Ahorita Porque No Vamos A Cruzar Por Lugares Muy Estrechos Largos Caminos Muy Largos No Tengo Nada De Dinero Checamos Tantito La Tienda Sale Los Movimientos X Bueno Las Cosas X Quiero Ver Si Venden Los Movimientos Ataques Todavía No Aquí Tiene Que Ser Ok Impide Impide Arribal Usar Movimiento De Curan Este Puede Ser Bueno Contra Bailiff Puede Ser Bueno Pero Nah Te hice El Nombre Bueno No me Dice El Nombre No Tengo Dinero Aburice La Concentración Metal Y Líberos Puede Disminuir La Defensa Especial Del Rival Engaña El Enemigo Para Cercarse Y Dar Un Puñetazo Que No Falla Este La De La Bueno La Gravedad Aumenta No Libra De Una Vez La Energía Acumula Con Reserva No O Primer Rival Eros A Cinco Turnos Con Ramas No Tormenta De Hielo Este Puede Ser Bueno Cruza Las Guadañas O Las Garrras Para Atacar Al Rival Como Si Fueran Tijeras Tijera X El Luzero Llama A Sus Amigos Para Que Sube Para Que Formen Un Escudo Diviente Sube La Defensa Y La Defensa Especial El Luzero Arroja Sus Jugos Miliares Al Rival Este Es Bote Y Este Puede Ser Bueno Y La Que Es El False White Se Lama En Inglés Todo Vemos El Ascensor Porque Ya Me Canse De Caminar Bueno Vamos A La Planta Base Yo De Chiquito Bueno No De Chiquito Yo Antes Estaba Engañado Que El Piso Uno Siempre Era El Primero O sea El Primer Piso Es En Donde Entras Pero No Es Planta Base Ya Hasta Tiempo Después Supe Cómo Funcionaba Pero Bueno Vamos A La Captura Ruta 34 Hay Dos O Tres Hay Dos O Una Ruta Checamos Rápido Una Ruta Vamos Con Pungie Por El Movimiento De Atadura Pudiera Ir Con Paul Para De Una V Se Para El Paralizar Lo Pokémon Es Ruta Por Favor Lili Mal Pokémon Pero Bueno Tengo Que Capturarlo Falla Paralizamos Voy Con Drenadoras Ok Mega Gotar Uff Le Quité Bastante Cambiamos Ponemos Leucario Placaje Otro Placaje Más Hay Mero Vamos A Capturar Con Pokébolas Normales No Me Agrada La Idea Un Lilip Ya La Evolución Es Otra Cosa Está Bueno Para Después No Para Ahorita Y Yo Quiero Capturas Para Ahorita Tenemos Tenemos A Lilip Vamos A Ponerle Emote Es Hombre Y Este Se Va A Llamar Jani Se Va A Llamar Como El Cantante Jani No Es Otro Bueno Bienvenido Jani Se Llamar Jani De Jani Bueno Como Sea Ok Les Parece Si Vamos A Otra Captura Tengo Tiempo Todavía No Pasa Nada Voy a Capturar Allá Arriba Lo Que No Sé Si Es Buena Idea Capturar Pokémon Bichos En El Concurso O Simplemente Capturar Si Yo Creo Que Mejor Capturar Normal En La Milla Todo Está Randonizado Sale Una Captura Más Y Terminamos El Video Ruta 35 Uy Aquí Hay Combate Quiero Evitar Combates Quiero Evitar Combates Dije Que Quería Evitar Combates Capturo Terminamos Sale Hay Que Cambiar Hay Que Cambiar Voy Con Arc Crew Uy Tenía Nieve Polvo Vamos Con Asco Polestar 18 Hay Que Tener Cuidado Flow Pock Gilbar Mordisco Mordisco Debilitado Star Aptor Vaya Que Buen Pokémon Vamos Con Lanzarrocas Debilitado Al 18 Hay Que Tener Bastante Cuidado Que No Pasen De 19 Y Este Tiene Gana De Retarme Así Que Voy Con Ratios Me Vio No Contigo No Contigo No Bueno Vamos Con Furia Dragón Uy Debilitado Vincada Seguimos Furia Dragón No Pasa Nada No Quiero Hablar Contigo Capturamos En Esta Ruta Y Terminamos El Pokémon De Esta Ruta Es ¿Por qué Malita Se me Salen Malos Pokémon Paralizador Al Menos En la etapa Final Evolutiva Hueso Creo Venga Agotar Venga Agotar Otra Vez Ponemos Steelix Para que No Me Haga Tanto Daño Vamos Con Pokebolas No No Quiere Capturar Todavía Bueno Voy A arriesgar Una Ultramola No Debería Pero Pues Hay Que Terminar El Capítulo Y Ya Espero Que La PESO UOL Funcione Lo Voy A Matar Pokebola Pokebola Creo Que Estoy Gastando De Más No Debería Capturar Tanto Para Un Explode De Es Van Nada La Neta Vamos A Ponerle A Este Es Mujer Ok Así Diera El Nombre Si No Me Equivoco Sinti Sinti Bienvenida Al Equipo Bueno Aquí Lo Voy A Dejar Bueno Analicemos Que Otro Pokem Pudo Haber Salido Sale Para Que Me De Coraje Que Otro Pokem Pudo Haber Salido Hijo De Su Puc Se Se Dan Cuenta La Suelta Que Cargo Bueno Aquí Voy a Dejar Capítulo Así Que No Combate No Quería Combate Ok Terminalo Ok Cuidado Vamos Conar Crew No Lo Mato Bueno Ahora Si Vámonos Porque Ando De Malas No Puede Ser Un Maldito Dragon Knight La Suerte Es La Suerte De Los Random Blocks Siempre Me Sale El Peor Siempre Me Sale El Peor No Pasa Nada Todavía Falta Falta La Ruta De Los Bichos Pero Lo Voy a Dejar Para El Otro Capítulo Sale Así Que No Se Olviden De Comentar Para Tener Mote Suscribirse Y Me Sigan apoyando En el Siguiente Capítulo Entonces Sobre El Siguiente Uno Y Nos Vemos Hasta La Próxima Adiós